El coco es una fruta tropical obtenida del cocotero, la palmera más cultivada a nivel mundial. Proviene en parte de Asia del Sur y el noroeste de América del Sur. Es muy rico en agua, por lo que se convierte en un gran aliado para favorecer una correcta hidratación. Además, el agua de coco es rica en vitaminas y minerales. Su leche ayuda a eliminar bacterias gracias a su contenido en ácido láurico. Además, el coco también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Es un buen aliado para combatir la retención de líquidos, ya que posee propiedades diuréticas. También tiene efecto laxante, por su alto contenido en fibra. Consumir coco es efectivo para combatir el estrés, ya que tiene propiedades relajantes, sobre todo el aceite de coco, aplicado mediante un masaje relajante. Es bueno para nuestra piel. También es beneficioso para nuestro cabello, ya que favorece la hidratación. Pero además, su aceite es perfecto para aportar brillo y dar vida a nuestra melena. A las mujeres que están en periodo de gestación, se les aconseja consumir coco, tanto su pulpa como su leche o su agua. Es muy bueno para una futura mamá y su bebé. No engordarás durante los nueve meses, ya que no contiene colesterol. Esto fue todo por ahora, y recuerda siempre consumir una fruta al día. Esto le ayudará mucho a tu organismo. Nos vemos pronto en tu segmento AgroSalud.